¿Qué información puede ofrecer un rey de las cloacas? ¿Las intrigas de las ratas? Puedes irte. ¿Intrigas de las ratas? Idiota presuntuosa, si pudiera echarle la mano encima. Mi maestro estaría encantado de arreglarlo. Hermano. Está bien, messiah. ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí, ven, ven aquí. Está hecho. De la Sera ha muerto, gran maestro. Bien. 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 ¿Para dónde te crees que vas? ¡La calle es vuestra! ¡Agata luego! De hecho, no estaba. Podría estar escondido en nuestras vidas. ¡No! 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 Si hay una corte de los milagros, hará falta un juguete tú. Ya que parece existir una vacante, me he postulado. Con gran presteza, su cuerpo aún no está frío. Igual he actuado con cierta anticipación. Quizá cuando llegaste por primera vez a la corte, me has usado. Tu objetivo ha muerto. Los dos nos usamos. Has heredado un reino peculiar. Sí, ¿verdad? Pues, ¿se ha hecho justicia? ¿Los muertos vengados? ¿Tu alma en paz y esa basura? Basura es la palabra. Cada vez que creo estar cerca de la verdad, siempre aparece una nueva capa de podredumbre. Ah, conspiración. Intriga. La trama se complica. Añade algo de zofilia y un sacerdote lujurioso. Y tendrás el prevención de una cosa novela. Me conformaría con una pista. Tan joven. Y tan serio. Bueno, te deseo suerte. Te imagines. Supongo que habrás examinado esto. ¿De dónde lo has sacado? Uno de mis leales nuevos súbditos me lo trajo en... Señal de estima, parece ser. Un objeto curioso. Solo conozco un platero que trabaje con este metal. Un alfiler como este mató a Messier de la Ser. Pero supongo que eso ya lo sabías. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Qué sería del hombre si no tuviera que hacer preguntas? Si todo lo que quisiera saber lo recibiera... Ahora te lo digo. Un segundito. Quizás dejaría de... ...cuestionarse las cosas. O puede que lograra grandes hazañas al verse libre de la ignorancia. ¿Puede? El artesano se llama François Tomas Germain. Encontrará su taller. Cerca de Leal. Gracias. ¡Buen chance! No sé qué escuchaste cuando mandaste el mensaje. Pero te lo digo de nuevo. Hoy vamos a hacer una prueba. He conectado el aparato a otro sitio. Y tengo el ordenador hecho un cristo. Las cosas como son. Hoy, en Si va todo bien, quizá el directo sea más largo. Si todo va bien. En teoría... ...debería ir todo bien. ¿Qué diferencia voy a notar? Si el problema llega a las nueve. La única diferencia que puedo notar es que ahora tengo la torre hecho un cristo a la izquierda. Lo que sí me llega más conexión, pero es que a partir de 50 megas para arriba, la única diferencia real que vas a notar en conexión es descargando algo. Y no tengo la necesidad de descargar nada ahora. Lo que sí voy a notar es que cuando terminemos el Unity y tenga que descargar el Syndicate. Ahí sí que voy a notar la diferencia. Una diferencia que realmente no voy a usar mucho. Porque yo cuando me pongo a descargar un juego, suele ser por la mañana, que no uso casi el ordenador. Realmente la única diferencia real que voy a notar va a ser el día que me sienta apurado, no tenga tiempo y de repente tenga tiempo porque tengo mejor conexión. Pero no sé, o sea, no se suele dar el caso. Ah, por cierto. Me hizo toda la gracia, tío. Ayer se me fue la pinza y me fui a sobar y no apagué el portátil. Con lo cual he hecho un directo de 24 horas. Se conoce que es lo que duró la serie del Roach. Porque cuando yo me desperté y lo vi, estaba en el último capítulo del Roach y dije, ¿le dejo un poco más ya que estoy? En plan, ya que estoy, que termine... Pero yo pensaba que estuvimos más tiempo. Podríamos haberlo estado, pero... No te voy a engañar. Creo que el Roach ha sido, con diferencia, el que más se nota de la generación pasada. Y eso no me ha pasado ni siquiera con el 1, ni con el 2, ni con el 3. Pues el palo, ¿eh? Claro, a ver, en verdad parecen un montón de capítulos. Porque son un montón de capítulos. Pero como cada capítulo es 20 minutitos... A la hora de la verdad, no es tanto, ¿eh? Parece un montón, pero en verdad no es tanto. Eso es como cuando hacían los capítulos de media hora, que era como... ¡Wow, tío! ¡Cien capítulos! ¡Incredible! Eso es como... Eso son 50 horas, ¿eh? Se está irritando la nuca. ¡Qué mal rollo! Otra bolsa llena. Vale. Voy a pillar la última... Mejora. Los trabajadores consiguieron abrir una entrada en el sótano. Es un buen atajo para ir y venir... Ah, con la cuchilla. ...y está a salvo de miradas indiscretas. Aunque no sé a quién podría interesar. Con la navaja, vamos. Vale, pues ya tengo el café... ...con el nivel máximo. Ahora solamente tengo que hacer... ...las misiones. He hecho la primera, la segunda... ...valtarán dos. Pum. Tío, ¿sabes una cosa que me gusta de la saga Assassin's Creed? Para poner títulos es súper fácil. Porque como te pone... ...hasta lo que se supone que vas a hacer... La modista de la reina, Rose Bertin... ...aceptó hacer nuevos trajes para el teatro. Pero parece que su pasado monárquico... ...no ha bastado para librarla... ...de las atenciones de los radicales. Les Hages de Sapor... ...han destrozado su tienda... ...y Rose está en paradero desconocido. Ve al mare y averigua lo que puedas. No, no son copy. No todos, al menos. Depende mucho de... ...no voy a ir a Versailles todavía. Depende mucho de... ...de la misión y tal. Hay ganitas, ¿eh? Del Mirage. Hay ganitas. Por cierto, cosa buena... ...y que te tenía que comentar. Tengo... ...en el caso de que... ...sabiendo que no es el aparato... ...vale... ...lo vamos a devolver. Eso quiere decir... ...que... ...los... ...50 pavos... ...que supuestamente... ... iban a desaparecer de mi economía... ...no desaparecen. ¡Eh! ¡No intentes escaparte! ¡Conocido! ¡Seve un desecrato! ¡Caro! ¿Por qué te crees que quería comprarlo en Amazon, cabrón? ¿Porque en caso de cualquier problema lo puedes devolver? Yo pido. Derellon! Hacemos prisioneros. ... ... ... ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hay un rumor aquí! Madame Bertin, supongo. Debes de ser el amigo de Charlotte. Vine a recuperar mi trabajo de estas sabandijas. Pero... No digas más. Ve a ponerte a salvo. Yo me ocupo de esto. Merci. ¡Ven! ¿Qué? ¿La marcha no le sujeción? ¡Vamos, adorando! ¡Cómo se va! ¡No te grasa, con nosotros! ¡El himno, a la vida! ¡No te grasa, con nosotros! ¡No! Lo de la red, pues tengo dos opciones, al caso de que funcione el experimento que estoy haciendo ahora, no haré nada. Oh no, voy a prevenir la guarda. ¿Que...? ¿Que no me busco una revoluta? Oh, no, 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 no. Pero lo más probable que pase, como... como intentemos tocar algo, es romper otra cosa que no estaba rota. Así que si vemos que funciona... ahora... no se toca nada. Se deja eso ahí... Sí, tranqui, tranqui. De hecho, lo que no sé es porque no te has ido a duchar directamente. O sea, uno cuando se va a cortar el pelo, automáticamente, nada más llegar a casa, se da una ducha o un baño o lo que sea. Ahora viene la parte en la que cuelgo tus tripas del Pond Neuf. ¡Tú, quieto ahí! ¡Ven aquí! ¡Tú, quieto ahí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí!